Pero me tienes que contar uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya sé, sí. Perdón. Bueno, queridos amigos, estamos aquí de nuevo en el programa Sin Nombre. Nuestra ausencia fue larga, pero aquí estamos, sentados, en buena compañía. Hola, Drúbal. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, muy bien. Mira, con dos amiguitas. Ah, ya se fue una. Ya se fue una. Bueno, no importa, se vuelve ahorita. Se cansó. Bueno, Drúbal, hay mucho de qué hablar. Pero el tema, el tema que todo el mundo nos pregunta, sanciones. ¿Volverán las sanciones? ¿Qué va a pasar? Estas decisiones de los últimos días con la candidata presidencial, María Corina Machado. Estas decisiones que se tomaron con otros opositores. La revocatoria de la licencia a Minervén. Y el anuncio de que si no hay una solución a la habilitación en abril, que se vence la licencia más general y sobre las cuales estaba sentada la senda de recuperación para este año, también podría ser eliminada. Sabes que mucho he hablado, mucho he conversado con las personas sobre cuáles podrían ser las próximas sanciones que podrían ser impuestas de nuevo. Y es como un poco complicado determinar cuál podría ser, ¿no? Pero yo sé que tú has hablado sobre eso y quería que me explicaras. Mira, yo creo que hay que entender varias cosas, ¿no? En primer lugar, hay una licencia particular que tiene Chevron, que es hoy por hoy la empresa más importante operadora de petróleo en Venezuela, que es responsable de casi 150 mil barriles de los 820 mil que Venezuela produce, Chevron es responsable casi el 20% de esa producción. Y ella tiene una licencia especial. Lo mismo ocurre con Rexall, la empresa francesa, IENI, que tienen no licencias porque no son empresas americanas, pero tienen como una especie de concesión. Tienen un término en inglés que ahorita no recuerdo. Tienen permiso para poder operar. Tienen un permiso para operar. Y esas también tienen esas estructuras particulares. Y luego está esta licencia general que, digamos, permite o permitiría que cualquier operador petrolero funcione sin mayores restricciones por parte de los americanos. Yo pensaría que esa licencia general pudiera ser revocada, pero se mantendrían esta licencia particular a Chevron y estos permisos a estas compañías europeas. ¿Qué consecuencia tiene ello? Bueno, la consecuencia más importante es que a nivel de producción no vamos a ver caídas significativas. Probablemente veamos un ligero incremento de responsabilidad de estas empresas que operan con este marco, pero donde sí nos puede afectar la revocatoria de la licencia general es en los precios. ¿Qué pasa? Venezuela, mientras estuvo sancionada, y creo que incluso en algún programa sin nombre lo hablamos, tenía que vender el petróleo como un pirata. La gente, estas cosas. Sí, en mar abierto. O sea, en mar abierto, apagando GPS, cobrando en efectivo. Bajando banderas. Exactamente, a través de una red de intermediarios. Bueno, parte de lo que ocurrió con Tarek de la ISAM y PDVSA tiene que ver con eso. Absolutamente. Con esos intermediarios. Lo que pasa es que poco se habló de eso porque, bueno, en parte, bueno, por la crisis que hemos tenido de medios de comunicación, incluso de periodistas de fuentes, poco se habló y poco se ahondó sobre, bueno, qué fue lo que pasó realmente en el escándalo de Tarek. Sí, todo se centró en lo que se perdió, pero no en el proceso que derivó a eso. Exactamente. Que luego nos hemos enterado que incluso había socios del gobierno de Maduro que se quejaron, pues, que pusieron su queja porque sencillamente no podían seguir trabajando en esas condiciones. Entonces, eran unas condiciones muy adversas y que, en consecuencia, para no extendernos mucho allí, lo que provocaron es que tendrías que vendías el petróleo con un descuento que podía llegar al 50%, sobre todo cuando estaba la administración Trump. Durante la administración Biden, que fue menos incisiva, ese descuento bajó, pero era importante, entre 20 y 30%. O sea, es como volver un poco a lo que había antes de esa gran licencia. Claro, de esa gran licencia, pero lo que quiero insistir es, va a afectar un poco los ingresos proyectados, pero no necesariamente vamos a ver una caída brutal de producción ni la salida de las empresas, ¿no? Digo esto porque muchas veces está ese temor. Lo que sí puede afectarles al gobierno el flujo de caja. Nosotros hicimos un cálculo de cuánto puede perder el gobierno con esto, y eso habla de cerca de unos 5 mil a 6 mil millones de dólares que no entrarían de abril a diciembre, por supuesto. Es mucha plata. Es mucha plata y es una plata necesaria para una campaña electoral. Eso te iba a decir, maño electoral. Sin embargo, también Blanca hay que precisar que para Maduro la cosa no es sencilla, porque es verdad que pierde esa plata, pero si también daba una habilitación total a María Corina, el grado de perder el poder era muy grande. Entonces, entre ponderar qué es más importante perder para mí, el poder o la plata, creo que el gobierno está optando, todavía creo que esto está en desarrollo, está optando por perder la plata y no perder el poder. Bueno, estamos hablando un poco en caliente, pero también es cierto que si tú lees el Acuerdo de Barbados, el último Acuerdo de Barbados, hay un poco de un misunderstanding. Dilo en español, acuérdate que... Hay un malentendido. Exacto. Porque... Que Blanca es muy inglesa. Sí, sí, sobre todo. Hay un malentendido porque, bueno, se está diciendo que es que la revocatoria de la licencia Minervén es porque no fue habilitada María Corina. En realidad, en el documento no sale el nombre de María Corina Machado, pero se hablan otras, o sea, sí queda por escrito algunas otras cosas que son bien importantes, como por ejemplo, en líneas generales, lo que tiene que ver con derechos políticos y sobre todo reglas electorales. No, y también es importante aclarar que no... El fondo, obviamente, es la habilitación o no de María Corina. El debido proceso. Creo que lo que se está sancionando o criticando es que no se cumplió, yo no soy abogado, con todo lo que son laxos procesales. Es decir, no se permitió derecho a la defensa, no se permitió alegatos de las partes, es decir, que ella tuviera, o todos los inhabilitados tuvieran la posibilidad de defenderse, en el caso de ella particular, que es un proceso bien, 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 digamos, específico. Ella no ha tenido acceso a expedientes, no ha tenido capacidad de defensa, y eso es un poco lo que se critica. No tanto el fondo, sino la forma y cómo se llegó a esa decisión. Bueno, de hecho, creo que hay una declaración que viene desde el gobierno, de Jorge Rodríguez, en la que dice que en este momento van a ir como a otra etapa de revisión, bueno, que es un poco más, un paso más como para no mostrar que realmente están cerrados, pero obviamente sería iluso decir que la inhabilitación de María Corina y de todo lo que no se le levantó la inhabilitación se va a revertir. Porque el gobierno no quiere un candidato competitivo, en realidad. Ahora, sobre la preocupación que sobre todo tienen dentro del gobierno y también la población chavista, cuando les hablas de sanciones, realmente se muestran muy preocupados. Bueno, es que es plata y es que la posibilidad de recuperación cambia. Te doy un dato y lo dejamos pendiente para otro programa, pero sí es importante. Por ejemplo, si la licencia general, esta de la que estamos hablando, se mantuviese hasta diciembre, la economía podría crecer casi 10% y el consumo, que es clave en un año electoral, aumentar 15%. O sea, en año electoral, claro. Con la licencia hasta abril, seguimos viendo crecimiento, pero muy limitado, 4.5%, y el consumo creciendo apenas 4%. Entonces, son dos escenarios muy diferentes. 4% de crecimiento y consumo es bastante triste. Es triste para un año electoral, insisto. Muy triste. Así es. Bueno, hoy tuvimos muy buenas noticias, pero esperemos que el panorama cambie, que los negociadores se sienten, que los pactos siempre se logren, pero sobre todo por el bien del país, por el bien de las personas, por el crecimiento económico, y que esto pase también por una vía, una vía de entendimiento solo electoral. El país necesita normalizarse políticamente. Sí, y creo que a palabras en cuentas lo dicen. Para que pueda crecer, para que puedan llegar las inversiones, es clave. Sí, la gente tiene un espíritu de cambio, necesita cambio. Te toca despedir. Bueno, este ha sido el programa Sin Nombre en su Regreso. Había dos invitadas especiales, pero se quedó Lolita aquí con nosotros, y esperamos pues que nos veamos en una próxima oportunidad. Por acá, Blanca Berazat, periodista de la Fuente Económica, directora de Hispano Post. Y Asdrúbal Oliveros, economista, director de Econalítica. Los esperamos en otra oportunidad.